Argentina cumple, era favorita en la previa, gana el partido, Messi es titular, marca doblete. Lo de Argentina, campeona del mundo, que por cierto después de esa final que recibió ese gol de Mbappé en el tiempo extra, después no ha recibido ningún gol. Lo de Argentina después del Mundial es simple y sencillamente impresionante y lo reflejan los números en la tabla. Saludos, Gustavo. Saludos, compañeros, para Mauricio, Neptalí y obviamente para José y toda la audiencia de Gol por Gol. América. Quiero darle gracias al fútbol, a la vida y obviamente al destino por vivir este tiempo glorioso de Lionel Messi, que definitivamente... Te nos pusiste poético, te nos pusiste poético, muchacho. No fueron dos, fueron tres, porque hay que recordar que ayer hizo el tercero, pero por cuestiones del barrio, un fuera de lugar totalmente claro, se impidió la garganta. Y creo que al final algunos hinchas ingresaron al verde césped para tratar de estar abrazándolo o al menos tener un contacto. Lo que Messi genera en cualquier cancha es un asunto totalmente impresionante. Pero esta no es la única novedad, ya ustedes lo remarcaron en el inicio de este compacto del programa. Argentina, puntaje perfecto y sin dudas, más certezas, con un equipo que definitivamente entró un poco blando ayer en el Estadio Nacional, porque Perú, hay que agregarlo, jugó los primeros instantes bien arriba, con un Pablo Guerrero totalmente peligroso, pero con el paso de los minutos y con algunas pelotas filtradas que le llegaron bien a los hombres de riesgo, como el señor Fernández, también Julián Álvarez y obviamente Messi, generaron las diferencias. Y de esa manera el conjunto argentino se posesiona y empieza a sacar distancia ante sus inmediatos perseguidores, obviamente en este inicio muy favorable para el conjunto argentino, que sueña obviamente con clasificar a la cita del 2026, compañeros. Y así las cosas, y hablando de esta locura que desata Messi, platicábamos con José antes cuando estábamos preparando en el corte y hablábamos sobre la anécdota de aficionados peruanos en la grada con la camiseta de la selección de Perú, pero el nombre en la parte posterior, Messi, y es una situación en la que no sé cómo cala esto, cómo pega en el mismo jugador de la selección peruana, que evidentemente, aunque no los mire en la grada, lo percibe el ambiente en el estadio, incluso hubo una aprobación hacia Messi desde la grada. Sí, se habló muchísimo, de hecho, en la previa del partido. Molestó también a los propios jugadores, como bien mencionaba Gustavo, un hincha se metió a la cancha y el propio galese lo intervino, el arquero de la selección peruana lo intervino y tiró su celular. Entonces, ahí se ve la frustración. De hecho, después manifestó que le molestaba muchísimo eso y evidentemente los jugadores de la selección sienten que la hinchada no estuvo acompañándolos como debió ante un rival como Argentina. Son los detalles, las pinceladas que dejan estos duelos. Correcto, las curiosidades, incluso lo que hablábamos ayer de los chamanes, es que detener a Messi, ¿qué hay que hacer para detener a Messi? Es increíble lo que está viviendo y más con un Messi contento, porque ya es campeón del mundo. Entonces, lo que está viviendo con Argentina simplemente lo disfruta partido a partido, Gustavo. Justamente lo que hablé ayer al final del compromiso con gente cercana, realmente el público, tanto dirigencias y el mismo plantel profesional es histórico. Realmente han ganado todo lo que se puede conseguir en el último tramo, Copa Continental, Copa Intercontinental y el campeonato más importante del fútbol y básicamente les hacen un templo, lo que hizo la escaloneta en el 2022 y lo que hacen este año, básicamente marca diferencias y sigue bajo la misma línea, un fútbol de ataque vistoso y que consigue los resultados que lo mantienen como uno de los mejores planteles nacionales a nivel internacional y en el ranking obviamente del ente rector del fútbol mundial como lo de FIFA, compañeros. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.